una mujer escribe este poema de carilda oliver labra una mujer escribe este poema donde puede a cualquier hora de un día que no importa en el siglo de la vitaminosis y la cosmonáutica tristeza deseo no sabe qué esperando la bayoneta o el obús una mujer escribe este poema sin atributos a desvergüenza adentellada fogosa inalterable arrepentida pudriéndose caemos por turno frente a las estrellas todos tenemos que morir no hay nada más ilustre que la sangre una mujer escribe este poema qué estúpida la línea que divide sol de sombra el crepúsculo pasa acumulándose al final de las azoteas supimos de pronto de una trombosis coronaria existe soledad son una bomba vean si se han roto los lentes de contacto una mujer escribe este poema se para 15 pesos para el alquiler mi viejo amigo se desprende del mediodía por la próstata bailamos sigue la preparación combativa no pasarán una mujer escribe este poema como quien ha perdido el tiempo para siempre creo en el corazón de denis darbal hemos ganado porque morimos muchas veces parece que tengo un derrame de sinobia no hay tiempo para la poesía de veras que los frijoles se han demorado en hervir te juro que mañana presentaré el divorcio una mujer escribe este poema escribe este poema como hay fantasmas a las siete en mi pecho entabliré una rama a la ereca que está triste mamá tú no sabes la falta que me haces si suena la alarma aérea recojan a los niños que duermen en la cuna voy a guardar este retrato del che como cayó el canario traje un tenor a casa una mujer escribe este poema cargada de ultimátum de pólvora de rimel verde contemporáneo lela entre el uranio y el cobalto trébol de la esperanza convaleciente de amor tramposa hasta el éxtasis tonta como balada neurótica metiendo sueños en una alcancía ninfa del trauma novia de los cuchillos jugando a no perder la luz en el último tute una mujer escribe este poema me desordenó amor me desordenó me desordenó amor me desordenó cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué casi por nada te toco con la punta de mi seno te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada y acaso sin estar enamorada me desordenó amor me desordenó y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno y aunque quiero besarte arrodillada cuando voy en tu boca demorada me desordenó amor me desordenó hablo con todos de carilda oliver labra hablo con todos ciegos y morados malditos simples buenos envidiosos quieren oírme no vendo mi palabra cójala el podrido el triste el cándido hablo con todos con obreros damas enfermos rebeldes prisioneros vagos con repartidores de la harina y con maromeros de la sien vengan a decirme qué cosa es lo que quieren será fácil al carpintero le daré el rocío al de la carne un girasol una broma celeste al funerario dejo la punta del mar al estudiante temblores a la monja para la viuda el pez al panadero un libro mi anillo a la ramera hablo con todos si se asustan si sollozan me abro el pecho y los pongo en el tumulto revuelto de la gracia y aquí se quedan llenándome de amor con sus arterias de combatientes clandestinos de partidarios de la luna de comerciantes jueces o mineros hablo con todos porque soy esta muchedumbre convergiendo esta gente que come calabaza y orina desconsuelo estos desamparados que transitan por la calle en una paz augusta que conmueve estos necesitados que no piden sino que alguna vez al fin les llueva estos que ni lo saben pero son enamorados fundadores héroes hablo con todos sí con todos con los que burlan el fisco y la azucena con los que tocan el violín con los que rezan para que les caiga un testamento hablo con todos y mientras digo todos también hablo conmigo porque yo soy nosotros la violeta combate si de niña casi mala me entretuve en la libreta simulando ser poeta y luego quedé sin ala si cada sueño me tala si me hablan siempre de si mi familia se fue a doler bajo la nieve soy feliz o no se atreve mi corazón si en la soledad que rijo para dárselo a la espada a la flor ya es tarde y nada no me dio la carne un hijo si perdí en el acertijo no me canso no me hundo destilo un beso profundo salvo el odio curo herida me vuelvo tierra parida y madre de todo el mundo si con la última gota queriendo ser sangre aún me diste padre un zum zum si de tu mano ya ignota me tiró la pelota no he sabido ni sabré si del seno que mamé sal imposible mi suerte si me ha citado la muerte estoy viviendo de que si el amor me hizo una cruz y si aquí sigo mal clavada si me ha durado la almohada lo que al cielo pobre de luz si arranco de la avestruz una pluma y me la como si fuego cargo por lomo si me patea un suicida si cuando estudio la vida no encuentro el segundo tomo que hago con sangre y luna como simulo el lío donde quitan tanto frío cuando viene la fortuna quien me acuesta en esa tuna cuál es mi sombra además no me nieguen el quizás no me ensucien lo que brota no me tomen por idiota no me respondan jamás algún dolor extraviado me cayó en el sentimiento llévatelo de aquí viento melancolía es pecado cosas cosas del pasado hay que dejarlas volar aún tengo guiño lunar si el ayer me vuelve vieja se me prostituye la queja voy y los tiro al mar porque el débil todo lo pierde cualquiera llega y le priva de la gaviota más viva de su derecho a lo verde por eso batalla muerde oye la verdad que late y luego venga el rescate hay que pensar en el futuro humilde a pétalo duro ya la violeta combate una mujer inolvidable de alejandra amenaza esto va por ti alzo mi copa llena de besos y brindo por la belleza de tu nombre mujer hacedora junto a él de pan de versos y de hijos tú que te llamas hipatia tu padre teón rechazando creencias de la época te hizo ciudadana de la polis derecho exclusivo del otro sexo confió en tu inteligencia y te ayudó a encontrar tu órbita en las ciencias de los astros y los números un camino que abrirías tú también para otros porque el que tiene un saber y no lo dona en en él se pudre y se fermenta y sus larvas devoran corazones como pago fuiste golpeada hasta la muerte un mártir más como tantas por nada por mujer sabia algo que debe de estar muy cerca del demonio para la mente enferma y reaccionaria tú que te llamas cristín de pizán la oscura edad media se iluminó con tu ciudad de damas luchaste porque esa luz de lo femenino brillarán todo su esplendor heriste de muerte al amor cortés y en la querella la inteligencia de ella se midió con la de él y después de haberse dejado vencer tantos años hicieron tablas tú que te llamas james barry lampiño de agudo timbre de la armada inglesa tus manos laboriosas de insigne cirujano de velaron el misterio de nacer por cesárea y cuando te enterraron tus papeles decían margaret am bucley y todos se asombraron ocultando el secreto y signando tu lápida como un nombre de varón james pues se debía seguir manteniendo la falacia de que las descendientes de eva no estaban capacitadas para el ejercicio de la medicina tú que te llamas marie curie un alud de isótopos radiactivos no hubiera superado tu refulgir no sólo fuiste la primera mujer nobel sino que por si quedaban dudas repetiste hazaña que ningún hombre ha podido emular la física y la química fueron la casa en la que creció tu perspicacia tu esposo que urdía contigo magníficos experimentos obtuvo su cátedra en parís y a ti te la negaron obtusos comensales de viejos prejuicios apolillados no les bastó ni el nobel para obviar tu sexo alis gai quien no recuerda los lumier ellos inventaron el proyector pero no fue suya la primera película fue la dulce alis la de la idea pero para qué decírselo al mundo muchas de sus obras las firmó su ayudante un varón de cuyo nombre no me acuerdo en las historias del cine omitida en las más porque cómo iba a ser pionera del cine una mujer ada bayron tu madre te alejó de la poesía hija de universal poeta maldito por amor a tu padre descubriste la poesía de la matemática de tus manos laboriosas nació el primer software la informática moderna es hija de tu ciencia pero quien te conoce habría que silenciar el femenil ingenio como estas tantas tantas y cada una cada día voz silenciada grita más alto escribe más alto deja intensa la huella de tu paso es un pie de mujer grita bien alto